En primer lugar, quiero expresarles el agradecimiento, no sólo del gobierno, sino de toda la ciudadanía, por el trabajo silencioso, tranquilo, que a veces no se nota, pero que es clave y es tan fundamental para poder controlar esta terrible pandemia que nos afecta. Si no se hicieran las pruebas que ustedes empezaron aquí a realizar el año pasado, no hubiera sido posible reconocer tan rápido la prevalencia de COVID-19 y lo que significa para nosotros. Hemos sido testigos de las pruebas que se han hecho aquí en el INSS para ver la efectividad de los anticuerpos que dan las vacunas y han demostrado con toda claridad de que son muy, muy efectivas, que todas las vacunas, y en particular la que se probó aquí, la Sinopharm, que fue cuestionada sin razón fundamental y sin motivo, es muy efectiva. Esta vacuna y las otras vacunas que estamos usando en nuestro país son muy efectivas para prevenir el contagio y, en segundo lugar, para prevenir la hospitalización y aún la muerte. He podido ver con mis propios ojos cómo se ha ido modernizando el equipo y lo que está utilizando los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. Vi cómo en menos de un mes se logró conseguir este secuenciador NextSec550, que ha permitido pasar de 100 a 1.000 dosis de análisis de una manera efectiva, multiplicando por 10 la capacidad que tiene el INSS para analizar y secuenciar los genomas del virus que nos está atacando y, de esta manera, poder identificar con toda claridad cuál es la variante que está prevalente y la manera en que nos puede afectar. Sé que muchos de ustedes trabajan sin descanso, que se han dedicado realmente durante mucho tiempo, a veces hasta altas horas de la noche, de tal manera de prestar un servicio de salud que es absolutamente esencial para toda la ciudadanía y, por eso, una vez más, yo quiero expresarles mis agradecimientos. Yo quisiera agradecer, en primer lugar, al señor Ministro, ahora que hemos estado con él, en una gestión anterior, él fue testigo de cómo se instalaron algunos de los laboratorios antiguos hace algún tiempo, también al doctor Suárez, el director del INSS, pero también quisiera extender mi agradecimiento y felicitación al doctor César Cabezas, que en varias oportunidades ha logrado dirigir y llevar por muy buen camino a esta institución. Y, por otro lado, también quisiera felicitar a la señora Isabel Fernández, quien fue la responsable el pasado 23 de febrero del 2020, es decir, al inicio recién de esta pandemia que nos está atacando terriblemente, fue la primera que hizo la prueba molecular del primer caso del nuevo coronavirus en el país. Doña Isabel, muchísimas gracias por ese trabajo. Y ha hecho más de 2.000 pruebas de esta naturaleza, yendo a recoger las muestras y participando activamente en todo el proceso. Y saben ustedes una cosa, yo sé que ustedes, los trabajadores del INSS, lo saben, pero debiera conocer al resto del país. A pesar de este trabajo tan peligroso, Isabel Fernández no se ha contagiado del COVID. ¿Y por qué? Porque ha tomado todas las precauciones del caso. Ha seguido estrictamente los protocolos de seguridad, de bioseguridad que se establecen, tanto en lugares como el INSS, en la cual se trabaja con el virus, como también en el resto de nuestra ciudad y en todo el país. Esto es simplemente una forma de reforzar la importancia de que todos los peruanos, así como daño a Isabel, nos cuidemos, mantengamos y respetemos los protocolos, que va a ser una de las únicas formas ayudada por la vacuna en que venceremos a este flagelo y volveremos a una vida nueva y tranquila para todos los peruanos y peruanas. Termino felicitándolos una vez más y agradeciéndolos en nombre de todo el Perú por el trabajo que realizan. Felicitaciones a ustedes.